¿Te acuerdas cuando fue la última vez que escuchaste una pieza para un mangote? Vamos, hay un poquito de baño. Hola, mi nombre es William Pagán, maestro de música y compositor. Hoy vengo a hablarles sobre una de mis piezas. La misma se llama Concertante Boricua Nº 2 y voy a hablarles específicamente de su segundo movimiento que es titulado La Danza Puerto Riqueña. La danza puertorriqueña es un género musical y un baile del siglo XIX que se hizo muy popular durante el siglo XX. La danza puertorriqueña La danza comienza con una introducción que sirve para que el varón invita a bailar a su pareja. Esta introducción se conoce como el paseo. Este género se distingue por tener una melodía muy cantable y una contramelodía un poco más contrapuntística. El baile comienza con un primer grupo de melodías. Estas melodías están acompañadas por el fagón solista que está interpretando en esta ocasión la famosa contramelodía de la danza. Para hacer un contraste el fagón solista estará tocando el segundo grupo de las melodías de este movimiento. Y el eufonio y el clarinete bajo entonces van a contrastar con la contramelodía acompañando al solista. La danza puertorriqueña tiene un tercer grupo de melodías generalmente se le conoce como el canto del bombardino. En esta ocasión son los cornos los que tienen esta melodía y el fagón solista y algunos vientos madera son los que están acompañando. Para concluir la danza el primer grupo de melodías regresan al final de este género bailable. Quiero agradecer a la fagotista Heather Einsworth Dovin y a su esposo Chris Dovin, quien fue el director de la banda, y también a los estudiantes de música de la Universidad Washington and Lee en Virginia, Estados Unidos, por tocar y compartir conmigo esta experiencia de escuchar Conciertante Boricua Número 2, una pieza solista para el fagón y acompañada por la banda de conciertos. Si te gustó este video por favor dale like, suscríbete a mi canal y por favor comparte este video. Muchas gracias.